¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Querétaro en contra de Necaxa. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Querétaro vencerá a Necaxa. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es su pronóstico para este partido. Y también comenta a qué equipo apoyas. Yo le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, abrimos la actividad de la jornada número 15 del torneo de apertura 2020 en su edición sabatina. Cuando el equipo de Querétaro busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en carrera por la clasificación. Y es que amigos, saben que no pueden fallar ya que reciben al equipo de Necaxa que también irá por los tres puntos en su visita al estadio Corregidora. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Querétaro, los Gallos. Han tenido un torneo complicado, viniendo a menos en las últimas semanas para salir de las zonas de repechaje. Por lo que si quieren mantenerse con vida, no pueden fallar en casa. Y es que amigos, después de 14 jornadas, apenas se suman 3 triunfos, 3 empates y han sido vencidos en 8 ocasiones. El equipo de Querétaro viene de un duro descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Atlético de San Luis. Y es por ello que ahora irán por los tres puntos. Por otra parte amigos, tenemos a los rayos del Necaxa. Vienen de una grandísima victoria la jornada pasada cuando recibieron al equipo de Tijuana, logrando doblegar los 2 a 0. Y ahora irán por los tres puntos en la Corregidora. Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Querétaro en la penúltima posición con 12 puntos. Mientras que el equipo del Necaxa son onceavos con 15 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Necaxa y Querétaro podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, Imagen TV, a partir de las 5pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 3pm hora de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides, pero no puedes ponerle like y comentar aquí abajo en la tabla de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.